Hey yo nigga, movimiento gorila, hijo de puta en la calle controlando la esquina La compra y la venta de buena marquesina, te quemas en la calle, en la ser explotan minas Gorilas borran caras, gorilas agresivos como Cheguín de Mara No juegues con el combo white gorila, te aplasta, la costa está caliente No es un accidente, polaco te remata Una que dos, tres que cuatro ratas, dice ser con boy pero son chotas, placa, placa, placa Una que dos, tres que cuatro ratas, dice ser con boy pero son chotas, placa, placa, placa Así que ten cuidado nigga, se disfrazan la cara pero igual se les nota la envidia Otros si son reales, tienen mente sativa, otros que la dejaron golpe a la recaída Una que dos, tres que cuatro ratas, dice ser con boy pero son chotas, placa, placa, placa Una que dos, tres que cuatro ratas, dice ser con boy pero son chotas, placa, placa, placa Pind бы, a todo lo que se mueve, placa, 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 placa Compartiendo tarima, que estamos en la calle Nos venden, toque de huay gorizasar Y con rimas te tiran, ¿me entiendes? De ti depende, jugamos con tu mente Rima pa'l delincuente, pa'l sanón Pa' lo que entienden Si son reales, en la cara con los metales En la selva de Semencorela Con toditos mis anormales Tocao' del mate, entramos gente Vaya, a ver qué hacemos contigo Si falla' los bodyguards Blamo' a ninguno de ustedes Que amo' salimos pa' la calle Y me lo llevo con todo pa' que vea Nos jugamo' en la brea 24-7, real rap en la poquina cera Una que dos, tres que cuatro ratas Dices ser homeboys, pero son chota Blaca, blaca, blaca Una que dos, tres que cuatro ratas Dices ser homeboys, pero son chota Blaca, blaca, blaca Pendiente a todo lo que asume Levemos en la calle El movimiento especial Gorilla, tú lo que falle Con pura rima se muere Igualar eso no puede Un viento cae y te muere El movimiento especial Lo sé, lo sabe, camina tranquilo, tenemos la clave Venga el veneno, gorila, todo terreno, criminal, calle, no miedo Si somos calles, andamos en la calle, moviendo, dale y no se envale Tengo un francotirador con un A El rapido te borra la cara, sus pechizolitos dispara Un tiro y mata a la rata, es que entra tu cuerpo, impacta, te mata Desde algo, pilas, parado con los quiles, le quine a mucha Moña se mueve por si acaso y te arrima, gauchas Gorila de raza, es que no es lo mismo, los años pasaron, te prendo la casa Décimo piso, caes en picada, esto empieza y no se acaba ¿Qué mierda? Pasea, cabrones, serpientes y tiburones Me muevo a lo Al Capone y a lo que encontré de bordo Pendiente a todo lo que hace, mueve por la calle El movimiento empece a un rodiente a todo que falle Con pura rima se muere, igual a esto no fue El movimiento cae y te muere, el movimiento empece a todo lo que hace Se mueve por la calle, el movimiento empece a un rodiente a todo que falle Con pura rima se muere, igual a esto no fue El movimiento cae y te muere, el movimiento empece a todo lo que hace El movimiento cae y te muere, el movimiento empece a todo lo que hace El movimiento cae y te muere, el movimiento empece a todo lo que hace